¡Suscríbete al canal! 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8... Vale. Vale. Mi nombre es Oscar, tengo 25 años y soy scout. Como nos pasara a todos, al principio pensaba que los scout eran lo que nos venden las películas americanas, ¿no? Niños pesados que están todo el día con sus insignias y que te venden galletas constantemente. Hasta que, claro, luego, pues, me topé con la realidad. Vale, ya está, ya salió por aquí. ¿Lo han enganchado? Señores, yo solo les digo una cosa. Ya lo caché. Mi querida ya se protegeró. Lo caché. Chicos, silencio, atención. Este es Oscar, va a pasar con nosotros este campamento. Hola, soy Andrea. Hola, soy Fede. Así es. Ale. Hola, soy Luis. Chicos, buenos días. Venga, vamos para arriba. Venga, que nos quedan unos días intensos, viví bien, viví bien. ¡Vámonos siempre! ¡Pita! ¡Azuta! 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 ¡Ojo! ¡Azuta! ¡Vos! Oh, Luna, la verdad es que no sé si esto me va a gustar, porque por el tema de los bichos y toda esa mierda. No, no, no. Bueno, sí. Vale. Bueno, que sí, que yo también te quiero. ¡Alba! ¡Fuera de los conos! Para mí, el que me gustaron los chicos siempre había sido algo muy negativo. Sobre todo porque, bueno, cuando ves una peli o una serie, pues para ellos nunca hay felicidad. Todo es drama y siempre... siempre les pasan cosas muy negativas. Así que, bueno, yo me eché novia, me encerré un poco en banda. En fin, lo que hacemos todos, ¿no? Pero ellos dos... Pero ellos dos... Aquello era diferente. Al final yo no quería ser gay. Pero es que a ver... Lo era, ¿sabes? En una de nuestras primeras caminatas, yo estaba fatal. Estaba confundido... Tenía mil cosas en la mente, no sabía... No sabía como... Actuar con todo esto, ¿no? No sabía como una película. No sabía como una película. Pero yo documento... don grío, no sabía como una película. No sabía como un No, 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 no. ¿Está bien? No tío, no. No tío, que soy nada. Vamos. Vamos. Y pues bueno, al ver que ellos se querían y que no había problema por ello, pues todo eso abrió mi mundo. Yo me lo he hecho en cuanto de mi dependa por cumplir mi deber con la comunidad, ayudar al prójimo en cualquier circunstancia y cumplir fielmente la ley SCAO. ¿Tienes algún padrino? Sí, Luis. Sin aquello que viví, a día de hoy no sería quien soy, así que estoy tremendamente agradecido. Gracias por ver el video.